Hey que tal amigos de Ale Rayos, bienvenidos a esta nueva serie donde hablaremos de las noticias más recientes de los rayos en esta semana Primero hablaremos de lo que pasó en la Ciudad de México donde Cruz Azul dominó todo el partido frente a Necaxa Los rayos solo obtuvieron un remate al arco y fue el gol de Badaloni Cruz Azul tuvo el 70% de la posición mientras que el Necaxa solo el 30% En que Cruz Azul hizo 670 pases y Necaxa solo 283 El partido no tuvo ideas claras, sabemos que Cruz Azul es un muy buen equipo pero no nos imaginamos que acabaría así el resultado Estas fueron algunas palabras de Eduardo Fentanes tras finalizar el partido frente a Cruz Azul Dependerá de la actitud que pongamos, sabíamos que era una plaza complicada el poderío ofensivo de ellos es evidente, vienen lastimando a todos los equipos de la liga prácticamente y muy rápido recibimos el gol y eso nos impide seguimos con el problema del gol pero como les dije ahora va a depender de nosotros la realidad es que nos vienen partidos contra los rivales directos que están en las posiciones a las que queremos llegar y ahí tendremos que buscar sacar los puntos para seguir peleando por alcanzar nuestro objetivo que sigue estando intacto que es poder estar en liguilla de manera directa o desde el play-in así es que hay que darle vuelta a la página insisto, es un equipo que ha superado prácticamente a todos los equipos de la liga y hoy desafortunadamente no pudimos competir por distintas circunstancias pero hay que aprender a darle la vuelta el equipo venía en una inercia positiva, venía sumando, sí con falta de gol pero venía sumando, hoy se nos corta hay que aprovechar como lo hemos hecho en otras ocasiones la fecha FIFA para reencaminar otra vez así fue previo a Juárez, así fue previo a Pumas estoy seguro que será igual en esta ocasión estos son los 5 últimos partidos de Rayo la victoria 2-0 frente a Pumas en casa el empate 0-0 visitando a Mazatlán el empate de último minuto en casa frente a la América con el marcador final de 1-1 la visita a Crétaro con 1-0-0 y finalmente el partido en la ciudad de los deportes del cual acabamos de hablar así es, entonces esto nos da una victoria, 3 empates y una derrota en los últimos 5 partidos con 3 goles a favor y 4 en contra actualmente Necaxa se encuentra en la posición número 11 de la tabla de la Liga MX con 13 puntos anotando 13 goles a favor y 11 goles en contra ahora vamos con el partido amistoso frente a Tapatío en Casa Club aquí en Aguascalientes debido al parón de la Liga por fecha FIFA de nuestra selección los rayos para no perder el ritmo organizaron un partido amistoso frente al Tapatío de la Liga de Expansión el partido se asumió con compromiso y con seriedad aprovechándolo para ajustar algunos aspectos tácticos y mejorar en el terreno de juego además de sumar minutos para los jugadores que no han tenido tanta participación en el torneo el partido duró los 90 minutos los rayos, Tomás Badaloni y Diver Camindo lograron aprovechar para anotar con un marcador de 2-0 Necaxa se llevó la victoria la cual genera un impulso de confianza en todo el vestidor pasando al siguiente rival Necaxa recibe este viernes a los Cholos de Tijuana equipo el cual viene motivado así lo expresan sus jugadores tras su última victoria de último minuto frente a Pachuca bueno, la verdad que estamos muy ilusionados también la verdad que venimos trabajando bien, haciendo las cosas bien tenemos que seguir así, sabemos que vamos por un buen camino así que decirle a la gente que se ilusione y que muchas gracias por siempre apoyar el marcador terminó con un 2-1 para los Cholos y los ubicas actualmente en la posición séptima del campeonato con 20 puntos así como 17 goles a favor y 17 en contra para que nos demos una idea del juego de los comandados por Juan Carlos Osorio les dejamos los resultados de sus últimos 5 partidos el primero fue una victoria de local frente a León por un marcador de 2 a 1 una derrota por goleada de visitante frente a Toluca de 4 a 0 también perdieron frente a Pumas 1 a 0 visitando Ceú una victoria frente a Mazatlán en calidad de local por marcador de 1 a 0 y la más reciente victoria frente a Pachuca de 2 a 1 en la frontera esto nos da 3 victorias y 2 derrotas en los últimos 5 partidos con 5 goles a favor y 7 goles en contra además Tijuana viene con 3 exnecaxistas viejos conocidos que tuvieron paso por el rayo y son el delantero Charlie González el defensa Unai Bilbao y el mediocampista Fernando Madrigal ¿Cuál creen que es el marcador para este partido? recuerden que estaremos cubriendo en el Estadio Victoria así que se vienen muy buenos videos vayan suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que no se pierda nada relacionado al club ahora vamos rápido con las fuerzas rápidas cruz azul se impuso 4-3 frente a los rayos así es, se ubican actualmente en el sexto lugar con 25 goles a favor lo que los convierte en la mejor ofensiva del torneo además el capitán del equipo Misael Pedrosa lleva 6 goles lo que lo sube a los primeros lugares en la tabla de goleadores del torneo esperen pronto la entrevista que tenemos con nuestro amigo Misa la sub-17 de Necaxa extiende su invicto con una victoria más esta vez frente a Pumas en la cantera al 63 cayó el gol de Alex Gutiérrez que por cierto es su quinto gol en el torneo y con ese tanto los rayitos se trajeron la victoria a casa llegaron a 27 puntos ubicándose en primer lugar de su categoría Necaxa Femenil tristemente volvió a caer esta vez frente a Puebla las centellas iniciaron el partido de mala manera ya que al minuto 3 se quedaron con una jugadora menos por la expulsión de Perla Navarrete terminó el primer tiempo sin goles sin embargo en el segundo tiempo Puebla Femenil logró dos anotaciones lo cual les dio la victoria en otras noticias recuerda que si eres de Aguascalientes actualmente tenemos un tour rumbo al Estadio Akron a ver el Chivas contra Necaxa para más informes mándanos un mensajito por cualquiera de nuestras redes sociales o comuníquete a los siguientes números y ahora sí les tenemos un reto si llegamos a los mil suscriptores en YouTube haremos una dinámica regalando una jersey oficial autografiada por todos los jugadores de la plantilla actual si quieres participar no olvides suscribirte la dinámica se publicará en nuestra página de Facebook en cuando lleguemos a los mil suscriptores nosotros nos despedimos recuerda que si te gustó el video nos puedes dejar un like eso nos ayudaría demasiado para seguir trayendo nuevos videos también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y YouTube yo soy Cristian Pedrosa y yo soy Esca Rodríguez gracias por ver y nos vemos la siguiente semana la próxima PROGRAMA los videos yo como este Gracias por ver el video.